Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy hemos dado un paso fundamental para lograr el acceso a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición en el caso de una agresión sexual. Esta tarde imputamos al diputado Sinfuero Benjamín Saulene y obtuvimos su vinculación a proceso. Para esta Fiscalía, salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes es prioritario y fundamental. Por ello, una vez que hemos presentado ante un juez de control al acusado, podemos decir que vamos por el camino indicado. Como ya es del conocimiento público, la madrugada de este jueves fue aprendido por detectives de esta Fiscalía en la Colonia Roma Sur de la Alcaldía Cuauhtémoc, previo acuerdo de su entrega con sus abogados, como en otros casos ha ocurrido. Por lo que, en apego a los protocolos de actuación policial y con pleno respeto a sus derechos humanos, se le leyeron los derechos que la ley le otorga, se le trasladó a estas instalaciones para su certificación médica y posteriormente quedó a disposición del juez que lo requirió en el reclusorio Oriente. Hoy mismo, por la madrugada, solicitamos la celebración de la audiencia inicial en la que obtuvimos el resultado que ya les he referido, vinculado a proceso. Como saben, esta persona también cuenta con otra orden de aprehensión por su probable participación en el delito de abuso sexual equiparado, agravado, misma que estaremos cumplimentando en breve. Desde la semana pasada, una vez que las y los diputados, a quienes nuevamente reconozco y agradezco su decidida intervención, aprobaron la declaración de procedencia para retirar la inmunidad procesal a Benjamín Saúl N. Detectives de la Policía de Investigación se dieron a la tarea de localizar al diputado federal Sinfuero. Las labores de inteligencia se extendieron a los estados de Morelos y Puebla en colaboración con autoridades de esas entidades, así como en la propia Ciudad de México. Se tuvo conocimiento que el diputado Sinfuero mantuvo presencia en diversas ocasiones en esta ciudad, lo que conllevó a una diligencia de cateo que fue autorizada por un juez de control en un inmueble ubicado en la Alcaldía Benito Juárez. Todo lo anterior, con el fin de que todos los recursos con los que cuenta esta Fiscalía y que fueran necesarios, se desplegaron para presentarlo ante la autoridad judicial al tratarse de delitos graves como son el abuso sexual agravado y la violación equiparada. El primero de estos delitos, cometido en agravio de una víctima mayor de 18 años de edad, que narró hechos ocurridos en julio de 2019, en los que el imputado aprovechó el estado de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima ante la ingesta de sustancias que no le permitieron resistir la conducta delictiva. En otro evento, que bajo circunstancias similares se registró en abril de 2021, se le acusa de realizar la conducta con apariencia del delito de violación equiparada agravada en un hotel de la Colonia Juárez, también en la Ciudad de México, en perjuicio de un menor de edad. En cada uno de los eventos que le son imputados, se aprovechó la relación de confianza que generó con las víctimas, refiriéndoles incluso a sus padres, que cuidaría de ellos y en su calidad de diputado federal, les ofreció que le acompañaran a la capital del país para conocer el recinto legislativo. Las carpetas con las que contamos en esta Fiscalía contienen datos de pruebas sólidos y científicos, pero sobre todo legales. En su conjunto, estos datos nos permiten establecer que se cometieron dichos delitos. Entre las pruebas en su contra, como lo han manifestado ya los fiscales, incluso en la Cámara de Diputados, nuestros ministerios públicos han recabado entrevistas a las víctimas, a testigos, a los policías, intervención de policías de investigación, identificación de vehículos, así como análisis de audios y documentación. También contamos con dictámenes periciales en materia de mecánica, medicina y fotografía forense, criminalística, genética forense, química y psicología. Gracias a los dictámenes en psicología particularmente, hemos podido establecer que las víctimas presentan sintomatología asociada a la violencia sexual relacionada a los hechos que se investigan. En todo momento, hemos mantenido comunicación con las familias de las víctimas, les hemos dado acompañamiento y lo seguiremos haciendo, así como relación con sus abogados. Tenemos que seguir brindándoles el acompañamiento y la asistencia necesarios, tanto al menor, a los menores, como a sus familias. Que no quede duda, con respeto al debido proceso y a las garantías procesales de la persona imputada durante la fase complementaria que será de tres meses de acuerdo a lo establecido por el juez, vamos a aportar todos los elementos de prueba con que contemos para que la persona señalada sea juzgada y castigada por los delitos que se le están imputando. En este sentido, reiteramos, nuestro compromiso es con la verdad al servicio de las y los habitantes de la Ciudad de México. No toleraremos abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer ilícitos. Al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Bien, ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Iniciamos con Paulina Gómez, de Univisión. Adelante, Paulina, te escuchamos. Buenas tardes, Fiscal. Quería preguntarle si se llevó algún tipo de acuerdo para la entrega o el arresto del diputado Huerta. Esa es mi pregunta. Bien, ahora damos paso a la pregunta de Juan Carlos Alarcón, de MBS Noticias, quien no pudo conectarse, pero nos manda su pregunta. ¿La defensa pretende llegar a la etapa de juicio oral para ventilar aspectos que pueden favorecer al exdiputado? ¿El MP y la parte afectada están lo suficientemente firmes para conseguir la acusación? La primera pregunta. Y la segunda, se habla de una reparación del daño de más de un millón trescientos mil pesos en favor de la víctima. Esto es, además de mantener en prisión a Saúl Huerta, es obtener recursos económicos en favor del agraviado. Esto pregunta Juan Carlos Alarcón. Damos paso ahora a la tercera pregunta, que es de David Fuentes, del diario El Universal. Te escuchamos, David. Adelante. Gracias. Se habla de un... No sé si ahí ya... ¿Me escuchan buena tarde? Sí, te escuchamos. Adelante. Sí. Se habla para... Perdón, sobre la cuestión que hablan los abogados y las víctimas en ese sentido. Ve que justamente hubo un acuerdo para la entrega del imputado y queremos saber si efectivamente ahí existe esa parte de acuerdo para... Y en qué consistió este tiempo que se le dio de que no fue detenido y que los abogados estuvieron pregonando en todo momento que el imputado se entregaría por parte de un acuerdo fiscal. Gracias. Buenas tardes. Y por último tenemos a Laura Gómez, del diario La Jornada. Laura, buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. ¿Nos escuchas, Laura? Parece que tuvo un problema con la conexión. Entonces, damos paso a la respuesta de las preguntas formuladas. Por favor. Muchas gracias. Respecto a la pregunta reiterada, el acuerdo fue una propuesta establecida por los abogados para, decían ellos, se pudiera garantizar la entrega del imputado en los términos de que se le fueran respetados sus derechos. Esto se les reiteró que siempre ha sido así. Esta ha sido una conducta sobre la cual ha marchado la fiscalía y lo que podíamos hacer nosotros es que, si ellos estaban dispuestos a esta entrega, abreviáramos el proceso y nosotros estaríamos ya en capacidad de dejar de hacer la investigación en los lugares donde estaban identificados. Como ustedes saben, se llevaron a cabo cateos e investigación en diferentes domicilios, como lo hemos señalado, en el Estado de Puebla, en Morelos y en la Ciudad de México. La formulación de este acuerdo solo tuvo que ver con la entrega, se dio la dirección, se presentaron nuestros policías de investigación al lugar, la persona salió, se le leyeron sus derechos, se le presentó para la revisión médica y se llevó ante el reclusorio. Así que, en el sentido estricto, fue acordar nada más los términos de entrega, pero ninguna, de ninguna manera que pudiera ser para generar algún otro tipo de situación distinta a lo que marcan nuestros propios elementos legales. Por lo que hace al proceso, por supuesto que tenemos todos los elementos para poder hacer la imputación, tal y como se ha señalado. Tenemos elementos científicos, tenemos testigos, tenemos otros tipos de testimonios que se han venido integrando y estamos convencidos de que nuestra carpeta es suficientemente sólida para que en el otro, en el periodo que se genera de estos tres meses, se puedan presentar todos esos elementos y además otras imputaciones que estaremos formulando. La decisión del juicio oral, pues dependerá, en efecto, de si desean hacer esto o un juicio abreviado. Nosotros vamos con todo y lo vamos a estar formulando en los tiempos que nos marca la propia ley. Finalmente, desde luego que en el tema está planteado la reparación del daño, pero para nosotros está sobre todo el tema de la no repetición. Queremos dejar en claro que uno de los componentes sustantivos es la protección de las víctimas, darles garantías de que este tipo de hechos no van a quedar impunes y que quien desee en el futuro cometer alguno de este tipo de acciones, sepa que será investigado y será sancionado de acuerdo a nuestras normas. Queremos reiterar, nuestro trabajo de investigación ha sido con la base en la denuncia de estos hechos, la investigación de los mismos, la presentación de resultados de investigación de policías de investigación y periciales y con ello estamos haciendo la formulación correspondiente para que estos delitos se castiguen conforme a la ley. Eso sería cuanto de mi parte. Gracias. Y por último, Laura Gómez, quien ya referíamos, del diario La Jornada, pregunta si ya se encuentra lista para su ejecución la segunda orden de aprehensión en su contra y si es que existe alguna otra denuncia también en contra del imputado, ya que en algún momento se hablaba de otras posibles víctimas. En principio le podemos decir que ya está en trabajo esta formulación de la orden de aprehensión y las imputaciones, desde luego si hay más elementos, por lo menos le podemos decir, están estas víctimas que han sido ya señaladas, que hemos comentado de ello y si habrá más elementos, bueno, tendremos los tres meses siguientes y desde luego si hay quien conozca o sepa y desee complementar o abonar a la información, bienvenido la información que nos quieran presentar. Por el momento es lo que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. Para complementar, sí, en las próximas horas o probablemente mañana estaremos ejecutando la segunda orden de aprehensión. Él ya se encuentra en reclusión y efectivamente hay una denuncia más que por competencia turnamos a la Fiscalía del Estado de Puebla porque los hechos ocurrieron en Puebla con un modus operandi muy similar. Bien, agradecemos su presencia a esta conferencia de prensa. Que tengan muy buenas tardes. La Fiscalía del Estado de Puebla La Fiscalía del Estado de Puebla